La intención y la idea de juntarnos con todos los intendentes tiene que ver con la necesidad de ordenarnos y llevar tranquilidad a toda la provincia en cuanto al inicio de clase del primero de marzo. La verdad que los intendentes colaboran históricamente muchísimo con toda la infraestructura escolar y están siempre muy abocados a lo que ocurre en las escuelas, por eso nos pareció importante llevar tranquilidad contándoles un poco lo que hemos hablado con los supervisores y con cada director de las escuelas, pensando en los protocolos que vienen, en cómo vamos a avanzar este mes para lograr la presencialidad del primero de marzo. Eso en términos generales, en términos particulares, les propusimos su colaboración en todo lo que tiene que ver con desinfección de escuelas, con colaboración en limpieza de tanques y limpieza perimetral. Esto es bueno destacar porque lo pidieron también los mismos intendentes que va a estar todo centralizado igual que como ocurre siempre a través de la DGE y quienes van a solicitarle esto a los intendentes es la DGE. Pero también queríamos llevar tranquilidad en cuanto a la cantidad de recursos que está poniendo la provincia, con un fondo extra de emergencias que hemos puesto ahora para poder abordar lo que va surgiendo en forma más imprevista, si se quiere, en estos días en los que ya las escuelas cuentan con sus directores y con sus docentes a partir de hoy y mañana, y ya a partir del 10 van a contar muchas escuelas con algunos alumnos en la sala. Todos están obviamente preocupados y ocupados en el trabajo, pero en cuanto a lo crítico manejamos la misma información, nosotros las tenemos no solo muy centralizadas, sino que hoy estamos, entre hoy y mañana, estamos recibiendo de cada una de las directoras que tomó su escuela las necesidades más urgentes para poder recibir a los alumnos. Hoy la vacunación no es algo necesario para comenzar las clases ni para la presencialidad, está claro, desde las resoluciones, pero también desde lo que ha dicho el mismo Ministro Trota acá cuando estuvo hace ya 3 semanas, no es una condición para la presencialidad, la gran mayoría de las escuelas van a estar en condiciones, esto hay que ser claro, en condiciones epidemiológicas para trabajar, no quiere decir que estén en excelente estado las escuelas, todos ustedes conocen escuelas de Mendoza y todas las conocemos, pero lo que sí vamos a garantizar es que estén las condiciones necesarias en epidemiológicas para poder albergar a los alumnos. El 1 de marzo va a estar depositado en las escuelas el Mendoza Educa, que este año va a estar dirigido directamente a la conectividad de los estudiantes, el director va a ser quien va a decidir y quien va a manejar ese presupuesto. Ese mismo fondo se va a poder utilizar para material impreso y para fotocópias.